Saludos a todos los jóvenes graduados de nuestras escuelas superiores, colegios, instituciones de nuestra ciudad de Vegabá. En el día de hoy comenzamos a hacer entrega de lo que es el incentivo para los estudiantes graduados de las escuelas y en ese sentido les recordamos que tienen que pasar por la Casa de la Juventud para que vengan a buscar su solicitud. El incentivo consiste de 200 dólares para todo aquel estudiante que se haya graduado de escuelas superiores, 250 para el que se graduó con honor, 300 para aquel que se graduó con alto honor y 350 para el que se graduó en excelencia académica. Durante toda esta semana vamos a estar haciendo entrega de los sobres que usted se va a llevar, usted va a llenar y eventualmente va a traer aquí a la Casa de la Juventud para entonces nosotros poderlo procesar. En el mes de agosto finalmente se hará entrega del incentivo con la idea de utilizar el mes de julio para procesar todas las solicitudes. Así que a todos los jóvenes residentes de nuestra ciudad de Vegabaja, no importa en qué pueblo usted se haya graduado, no importa en qué institución usted haya obtenido su cuarto año, lo importante es que usted sea residente de Vegabaja haya combinado su cuarto año de escuela superior, se haya graduado durante este año 2022, venga aquí a buscar su solicitud y el resto nos toca a nosotros. Así que muchas felicidades a todos los graduados y recuerden durante esta semana pasar por la Casa de la Juventud todos los residentes de Vegabaja que se haya graduado del cuarto año.